Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, comunidad que nos está en estos momentos escuchando. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, para este fin de semana, a partir de mañana, 5 de febrero, tenemos el Gran Tranochón. Lo hemos denominado así. Va de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Acá la atención, digamos, permanente en el horario que ustedes deben venir, acá se les estará atendiendo. Atendiendo para acompañarlos en el proceso de inscripción al programa profesional en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Excelente. Es una muy buena información, sobre todo para aquellos que de pronto no tienen la facilidad o requieran hacer el proceso de pronto de una manera más presencial. Tienen esta opción de venir durante el fin de semana, mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. También el sábado hay atención, ¿no? Igualmente va para el día 6 de febrero, el sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este jornada continúa atendiéndolos a todos los interesados en continuar sus estudios de nivel profesional con el programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una importante carrera profesional que ustedes pueden también estudiar con Uniminuto aquí en la ciudad de Florencia, Caquetá. Y hay que recordar que desde luego se mantienen esos incentivos especiales para quienes deseen estudiar esta carrera. Sí, señor. Los beneficios económicos de este programa es, actualmente el precio del semestre está en $1.076.000. A este $1.076.000 tenemos por sede de Florencia aplicado un subsidio, la cual queda el semestre en $860.800. Otro de los beneficios que tenemos para este trasnochón es el bono play. El bono play se juega en línea y usted tiene la opción de ganarse desde $75.000 hasta $200.000, ese valor que se le restará al valor de su semestre. Es decir, que pueden estar siendo ustedes beneficiados con un valor de su semestre hasta de $690.600. Qué buena información para los muchachos, para las personas adultas que desde luego también quieran formarse con esta carrera profesional. Ya saben, tienen estas opciones y no se les olviden que el fin de semana hay una jornada bien especial. Mañana desde el día viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 4 p.m. Para que ustedes lleguen hasta aquí, hasta este lugar que está ubicado donde... En la carrera décima, número 732, Barrio Las Avenidas. Aquí estaremos prestos para prestarles a ustedes la atención, lo que requieran. Uno de los requisitos para ustedes venir acá, digamos para el proceso de la inscripción en línea, es traer, digamos en USB, el certificado del acta de grado, el certificado de CISBENO EPS, fotocopia amplia del documento de identidad y el resultado del IFES. Estos cuatro documentos son los que necesitamos para poder, digamos, acompañar el proceso de inscripción. Bueno, para mayor información, ustedes ya saben, se pueden dirigir hasta este lugar, ya acá les indicarán cómo hacen ustedes para poder ser acreedores de cada uno de esos beneficios especiales que tiene la Uniminuto en la ciudad de Florencia, Caquetá. Pues María Ejélica, muchas gracias por esta información. Gracias Andrés y a todos en Lente Regional y seguidores. Muy bien, a todos ustedes los invitamos para que continúen siempre conectados con nuestra información en Lente Regional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra.